Estamos disfrutando de estos hermosos proyectos, quisiera que los muchachos hicieran alguna comita de este cuadro que nos trajo la profesora con algo de textura, con relieves, un trabajo muy lindo que está dentro de los próximos talleres que ella va a estar dictando y bueno vamos a hacer una hermosa técnica combinada de decopadas con unas pinturas bien hermosas que son lo que tenemos allá en el portarretrato, ahora si pueden hacer una comita y comenzamos nuestro proyecto del día de hoy. Es un portarretrato que tiene la técnica de decoupage, tiene pintura, tiene estércil y luego combinamos con resina, que es el que tenemos allí de mariposas, vamos a ver la comita, exactamente y vamos a combinarlo, hoy también usted nos lo traba en una bandeja. Para que se vea que realmente la técnica la podemos utilizar en varios proyectos, una bandeja, una bandeja rotativa, un portarretrato, en un cuadro individual, en un cuadro que se ve muy lindo, agrandando los mariposas o colocándoles flores, o sea no nada más con ese fondo de mariposas y deber a trabajar algo un poco diferente. Diferente, ok, con lo que hemos listado ya es y comencemos. Vamos a utilizar para el portarretrato decorativo una pieza de MDF, hoja de decoupage, pegamento, pinturas talprino, en colores blanco, negro y terracota. Vamos a utilizar también pinturas translúcidas de varios colores, sello de caucho, papeles, pinceles, chatos, perdón, angulares y liner, brillo y resina. Ok, ok. Primero que nada vamos a comenzar con una técnica sencilla de decoupage. Ok, ok. Lo hice en esta pieza, que esta es otra pieza como una pieza de reloj para que vean y aquí vamos a trabajarla, vamos a tomar las fotocopias, fotocopias de diccionarios. Ok. O también pueden hacerlo con fotocopias de diario, fotocopias de diario. En este caso solo sí. Pero no tuviera que a lo mejor una agenda de esas telecomicas viejas aún no pudiera funcionarlo para no romper un libro como tal. Ah, bueno, correcto. Por eso es que yo tengo algunas fotocopias para no dañarlo como tal. Y hacemos la técnica de decoupage, sencilla, como normal de trabajar. Yo trabajo, primero aplico el pegante, dejo secar un poquito, luego ubico la hoja de diccionario, subo para alisar y luego otra capita por encima para sellar la porosidad del papel para luego poder aplicar recién. Ok. Sencillo esta forma de trabajar servilletas, papel, hojas, todo lo que ustedes quieran. Una vez culminado esta parte, vamos a trabajar con... Aquí me paso bastante adelantado y entonces lo voy a explicar. Coloqué diferentes pedazos de papel de diccionario y luego apliqué mi capa selladora, como ya lo dijimos allá a la vez que hicimos el decoupage, transferí mi diseño y utilicé un marcador de tinta indeleble para resaltarlo. Y para ver bien el fondo, porque como vamos a trabajar con una guada de citas luces y con una guada de pintura, la idea es que se vea lo que tenemos en el cuadro de atrás como para que nos quede aquel efecto. Entonces, bueno, transferimos nuestro diseño. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a proceder a pintar. Ok. Nunca puedo hacer un proyecto que no pintemos. Llegar nada más no, hay que pintar. Bueno, es que cada quien usa, cada quien tiene una pasión. Exacto. Y de verdad, yo invito a la mayoría de las personas que no han probado la pasión de pintar, todos podemos hacerlo y nos quedan cosas que a veces hasta nos sorprendemos. Es que a veces llegan las personas a los talleres y dicen, es que yo nunca he pintado y yo tengo dos manos izquierdas. No, y no sé. Y cuando empiezan a pintar dicen, oh, no sabía que tenía eso. Yo sabía que tenía una derecha y una izquierda. Señor, ok. Entonces, ¿qué hago? Cargo mi angular, ¿verdad? Y voy a empezar a trabajar. ¿Qué quiero aquí? Yo necesito dejar que se vea mi fondo, porque parte de este trabajo es dejar este fondo de diccionario, o sea, no quiero tapar. Entonces, vamos a trabajar aquí, estiro y dejo. ¿Correcto? Y limpio. ¿Puedo? 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 Y limpio. Ya tengo esta parte, ya tengo esta parte lista, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Se ve que estoy pintando, pero a la vez se ve el fondo. Claro, porque diría que se vea la base que en este caso, Ese es el papel. Correcto. Tomo mi amarillo. Uh-huh. Vamos a trabajar esta parte. Una aguadita de, pues, un poquito de pintura va suficiente agua de manera tal. Cuando ensucio, procuro de una vez limpiar. Agüita y con eso lo tenemos listo. ¿Ok? Vamos trabajando un poquito de naranja. Siempre estos colores bien contrastantes. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar esta parte de aquí arriba. Y le hago este movimiento medio cruz, criss cross al pincel y hago un relleno. Y casi estaría lista todo lo que es esta parte del ala de la marijosa. ¿Ok? Entonces, ¿qué color tenemos en la otra? Tenemos aquí un color marrón clarito. Uh-huh. Ok. Con un color caramelito. Vamos a trabajar esta parte con un color caramelo. ¿Ven el por qué dejé bien marcadas todas las que son las líneas internas? De manera tal de que aunque yo le pase pintura, se sigue viendo todo lo que es, todo lo que tengo en la parte de abajo y digamos las venitas no se pierden bajo ningún concepto. Luego, si nosotros queremos, podemos, una vez que terminemos de pintar, podemos reforzar todas estas líneas con un liner si lo queremos. Perfecto. ¿Ok? Las podemos reforzar, las que esperamos, nosotras que se vean un poquito más fuertes, podemos hacer. Vamos a trabajar, vamos a esperar que se seque un poquito aquí y en este caso vamos a ir trabajando lo que es el cuerpo de la mariposa. Qué lindo se ve. O sea, sencillo y rapidito. Vamos a ir trabajando esta parte. Uh-huh. Vamos a terminar todo este lado de la mariposa. con esta parte. Sí, la idea es que la pintura esté bien aguadita para que se transparente, ¿no? Sí, la idea es, aquí, aquí, para como llevarle un poquito, le aflojamos. Y es sencillo, es sencillo trabajar, o sea, no hay complicación. Usted pega su papel, el que deseen y lo comienzan a trabajar. Si en un momento determinado la pintura se les abre demasiado, pásenle un algodoncito con alcohol, como para limpiar un poco, y con eso le eliminan un poquito la brillosidad del producto que utilizamos para, digamos, hacerle la capa de protección al papel, porque si lo hacemos directamente, obvio, es papel y va a chupar dentro de la pintura y no vamos a poder trabajar. Ok. Vuelvo aquí y vamos, vamos rellenando todo este color, todo este color base que tenemos ahí. Todo el color base. Uh-huh. Ahora tomamos un poquito de color marrón más fuerte. Ok. Como para hacerle a una pequeña pausa, mientras colocamos el color marrón y ya regresamos con este hermoso proyecto de mariposas para usted en el día de hoy. Ya regresa el canal idea. Canal idea.